El Rey Pa' los presos Eh Disportao' almao' en mi hila Fumao' en drogao' en mi silla Encojonao' cuando me miran la policía Que lo que es mamahuevo yo quiero coger tu vida Yo quiero sacar la mía me dicen que no lo diga Pero yo no cuando comida Sustando en esta esquina Hueliendo la cocajina Rolando la marihuana Bebiendo la gasolina Celebro carne morida Dinero lo que tendía Robando cada otro día Viviendo en una casa cuando yo me puse los guantes Con cordones pa' almarrarte Y esos son los detalles del puto jugo de tomate Que me ayuda a pintar mi arte Y esa otra clase se llama grados reales Donde solo hablan los duros Y no oyen los comentarios Y no portan lo que tú hagas Porque todo es disparate Como tú tienes las llaves Nigga tú nunca compraste Nigga tú nunca bendito Si nada no me daba clima Y eso no es un chiste Porque no le importa si tu mixte Pero no le pare nada manito Yo soy un genius And I always knew I would get that hit Like if I was feeding Nigga up that dreaming Nigga on stage slingin' Nigga racho con cuatro Al mar como un... Hey 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 Ay, que lo que, this one for biggie man, este pa' Nueva York, Brooklyn. Comiéndole la venda hace crack, tróngase mi boca por si chota, no lo va a encontrar. Ellos me querían amarrar y después saltar, esa es la policía de verdad. Ellos creen que ellos son buenos en el mismo pensamiento, voy cogiendo mi dinero. Hasta roban los cueros, lo que no tiene comida, entonces comen un huevo. La que respeto, pero no quiero, porque es muy temprano pa' estar buscando mis sueños. Un maldito cita, mamá bicha, no te cuidas, ya voy a matar a tu sobrina. Algo que es tan buen que tú gritas, como una sentencia de pita. Que Dios me limpa, porque yo lo hago, haz a tu abuela, otro tiro, ser el taco. Es que tú estás claro, yo soy el mismo que jactamos con los cabos. Escuchando sin hablando, solo conectando, a veces calculando. Si yo lo voy a hacer, ahora ya lo sé. Cuatro meses libre de la fe. Nunca voy conmigo, oye, oye que lo que. Yo prefiero muerte. Yo, I said that I prefer to be dead, to be in prison. Real shit. Yo prefiero muerte. Y sé que soy loco, pero tú sabes por qué, eso es. Porque me encontraron en el punto. Punto, punto, punto. Punto, me encontraron en el punto. Punto, punto, punto. Punto, me encontraron en el punto. Punto, punto, punto. Punto, me encontraron en el punto. Punto, punto, punto. Punto, me encontraron en el punto. Y ese era el asunto. 13, bebiendo geni con el jugo Pantalón se calzó, mi pitola está en el busto Blaquito pero lo cogía, pocas de los putos En el Bronx, en una aérea morena Que sejeo todo que yo vendía mi manteca Mi tía no podía, pero tratamos por mi jefa Diciendo no hagas esto, pero hacía lo que quiera Qué buena vida que yo tenía Pensaba que era doctor, vendiendo medicina Siguiendo todas las tripas, peleando todos los días Haciendo lo que sea, buscando mi comida Y lo que conocía, solo era eso No vas hasta comer lo que sea para el peso Eso no recuerdo, mataba lo que quiero Me voy a quedar así, que me dan lo que merezco En el punto, 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 punto Me encontraron en el punto Puntos, punto, punto Puntos, me encontraron en el punto Puntos, punto, punto Puntos, me encontraron en el punto Puntos, punto, punto Puntos, me encontraron en el punto DJ Tablia El papá de los pollitos Eso no es lo que yo muero también Dime tierra, que tierra me era el punto